Hola, hola a todos, bienvenidos, sí, 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 a un nuevo video, mis amores, cómo se encuentran, espero ya hayan visto nuestro primer video de la segunda temporada, cuéntenos qué les pareció la intro, qué les pareció el cambio de nombre, espero sí les haya gustado y mucho. En el video de hoy les traemos un peinado que a mi parecer está súper, súper hermoso, a ver, muéstrales Nicole. A ver, baja la cabeza, para allá, para allá. Díganme que no esté hermoso, si quieren ver cómo lo realizamos quédense a ver el video y nos vemos al final Vamos a empezar realizando una división que vaya de lado a lado y la llevamos hacia atrás de la orejita Y hacemos otra división en diagonal, la pueden hacer si quieren del lado derecho o del lado izquierdo, yo la hice así El restante de cabello, a ver baja la cabeza mi amor, el restante de cabello lo cogemos en una colita, yo ya hice una colita alta Si sus niños no tienen mucho cabello para hacerle una colita simplemente le dejan el cabello suelto en la parte de atrás Vamos a empezar a peinar Voy a empezar tomando partes pequeñitas de cabello de esta sección La voy a peinar Y voy a sujetar con un cauchito Haré una segunda Todas delgaditas, si es necesario humedezcan el cabello para que se dejen trabajar esos cabellos chiquititos Y le agrego la colita anterior y sujeto con un cauchito Listo, yo acá le estoy intercalando, lo voy a hacer en los cauchitos azules, estoy intercalando un azul clarito, un azul oscuro Y voy a seguir así, voy a seguir haciendo estas colitas, adicionando siempre la anterior hasta llegar a la parte de abajo Listo, una vez lleguemos acá, vean lo lindo que va quedando Voy a seguir poniendo cauchitos en esta parte como para recoger los cabellitos chiquititos Listo, así nos tendría que ir quedando, como les digo yo estaré intercalando un azul claro, un azul oscuro, azul claro, azul oscuro Entonces voy a dejar esta acá provisional y voy a peinar esta parte, a ver, gira un poquito Ahí De este lado no vamos a recoger igual que este lado, sino vamos a tomar una parte, la llevamos hasta donde va la rayita Lo peino y voy a sujetar en una colita Listo, a esta colita le voy a hacer lo mismo, le voy a poner cauchitos hasta llegar acá al final para recoger los cabellitos chiquititos Y listo chicas, así quedó, acá me alcanza para hacer dos más y voy a hacer dos más igualitas a esta Listo chicas, ya le hice dos más acá a este lado y así quedaron Ahora voy a tomar todos los cachitos que me quedaron y los voy a llevar hacia la coletita que habíamos hecho en la parte de atrás Y voy a sujetar con un cauchito Listo chicas, ahora solo queda decorar, le voy a poner este moñito azul que combina con los cauchitos claritos Listo chicas, y este fue el resultado, vean ustedes como quedó, la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo el resultado final Le recoge todo el cabellito a Nicole y le dorma súper, súper lindo Como les dije, si sus bebés no tienen cabellito para recogerles la colita lo pueden dejar suelto el cabellito Y simplemente cogen todos los cachitos que quedaron y los sujetan acá con un ganchito Hola, volvimos, no todo es trabajo, así que aún hay solecito, voy a llevar a Nicole un ratito al parque y ustedes nos van a acompañar Así que, vamos Lista, ¿a cuál vas a ir? ¿A cuál vas a subir? ¿A qué? ¿A cuál vas a subir? ¿A dónde vas a subir ahora? ¡Aquí! ¡Corre! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Lánzate que yo te suero abajo! Yo caminé y Salita hizo muchas locas y yo para los chiquitos ¿Sí? Sí ¿Y a cuál te vas a subir ahorita? Pero Salita, Salita le hizo así ¿Te pechizó el cachete? ¿Va y juega, mi amor? Todo deliciado ¿Lo dijiste? Sí ¡Va y juega, mi amor! ¿Qué? ella es una dura escalando ay no me haga quedar mal mentira no es tan buena dale dale ella dice que toma impulso se va como tres cuadras de lejos bravo subiste recién vamos ella no quiere que la grabe la llevo con todos los mandados oigan hizo pataleta por un helado aparte que olvidó la bicicleta hizo pataleta por un helado diles que chao Nico chao acá al video chao Diles que chao. Chao.